Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es lunes, lunes 16 de mayo. Ayer fue Día del Maestro. Felicitaciones a todos los maestros, a los seculares, a los que dan en las escuelas normales y a los maestros de Escuela Dominical. Y fíjense que, hoy aquí caminando, vení escuchando una alabanza que se llama Al Taller del Maestro de Alex Campos. ¿Qué tan necesario es tener ese tiempo de intimidad con el Señor? En este tiempo de caminar para ejercitarme mi cuerpo y también mi espíritu. Porque cuando uno va caminando, se ejercita uno en lo espiritual, en lo físico y lo emocional. Porque inclusive estás respirando aire, te estás oxigenando. Y entonces puedes sentir como la emoción va cambiando. Y para mí, este tiempo y el que viene después en mi estudio, es un tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con el Señor. Un tiempo donde puedo pensar muchas cosas. Donde puedo encontrarme en este tiempo de reflexión. Alrededor de 40 minutos con el Señor. Y después cuando llego ahí a mi casa al estudio, una hora más con el Señor para escuchar la palabra. Es importante porque cada día necesitamos renovar fuerzas. Cada día necesitamos encontrar ese tiempo para que el Señor nos repare. Nos repare de las emociones, nos repare del corazón. Nos repare en nuestro sentir. Nos repare en nuestras emociones. Repare en nuestros pensamientos. Dice la palabra que debemos renovar cada día nuestro entendimiento. Y cuando renovamos y nos oxigenamos. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Pues haz de cuenta que son nuevos días. Es un nuevo día. Es un nuevo inicio. Es como darle un reset a lo que pasó ayer. Para iniciar de ceros el día de hoy. Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Verdad? Hay que ir al taller del maestro. Todos los días. Para que el alfarero. Corrija. Lo que está mal en nosotros. Restaure. Nuestro corazón. Nuestro pensamiento. Nuestro sentir. Para que podamos iniciar. Un nuevo día. Con una nueva misericordia del Señor. Dice la palabra que. Las misericordias del Señor son nuevas cada día. Y con ese pensamiento debemos iniciar. De ir a su encuentro. Para saber que Dios. Tiene un propósito. Tiene algo en nuestros días. Tiene algo en nuestro caminar siempre. Y que todo tiene un propósito. Y recuerden. Que a los que aman a Dios. Todas. Todas las cosas. Nos ayudan. Para bien. Le doy gracias a Dios. Por la vida de cada uno de ustedes. Por mi vida. Por este tiempo. Y que. Podemos tener. Ese encuentro. Maravilloso. En esta mañana. Cada día. Que pueda ser de bendición. Edificación. Para sus vidas. Y que Dios. Ilumine. Esta semana. Estaré orando. Por cada uno de ustedes. Para que en esta semana. Se cumpla el propósito del Señor. Y sea de bendición. Para sus vidas. Vamos. Señor Dios Padre Santo. Padre Eterno. Que estás en el cielo. En la tierra. Y en todo lugar. Yo te doy gracias. Por mi vida. Por la vida de los que me escuchan. Por la vida de los que he enseñado. Señor. Por la vida. De mis hermanos en Cristo. De las familias. Que tú seas el caminar en ellos. Que tú seas el propósito. Que cada tiempo puedan tener un momento de intimidad Señor. Por lo menos una hora de intimidad contigo. Para que puedan conocer. Cuál es el propósito que tienes cada semana con ellos. Te doy gracias. Por la belleza que nos das con tu naturaleza. Por la belleza que nos das Señor. De todo lo que has creado. Por habernos creado. Para ser parte de tu plan y de tu propósito. Gracias mi Dios. Te doy gracias y pongo en tus manos. Este día. Esta semana. Que tendremos cada uno de nosotros. Para que tú seas el que conforme a tu voluntad pueda.